Gracias a todos por estar aquí y bienvenidos oficialmente a Camino de Vinos. Le agradezco la presencia a todos los medios de comunicación, a todos los miembros del Presidium, especialmente a todos los miembros del equipo del Ayuntamiento de Silago, representados el día de hoy por la licenciada Jocelyn Aguirre. Bueno, este próximo 3 de agosto tendremos nuestra quinta fiesta de la Vendimia a partir de las 2 de la tarde. ¿Y qué se celebra en una Vendimia? Pues concluimos un ciclo vegetativo, bendecimos y damos gracias por la fruta que vamos a cosechar próximamente y que terminará en una deliciosa botella de vino. Después de muchos meses, largos meses de arduo trabajo, mínimo 6 meses, el promedio más de 12 meses para poder tener lo que cosechamos en un año, posteriormente en una botella de vino. Y pues bueno, dado que tenemos que esperar tanto tiempo, lo mínimo que podemos hacer es agradecer con una gran fiesta. En esta gran fiesta vamos a tener un menú meridaje de 4 tiempos. Todos nuestros platillos fueron preparados con mucho tiempo de anticipación, han surgido cambios en función de lo que consideramos mejor para esta fiesta. Nuestro chef David Quevedo es embajador de la cocina guanajuatense y nos creó este platillo especialmente para la fiesta de la Vendimia. Las sommeliers de casa, Mariana y más miembros del equipo, como nuestra sommelier Aranza, eligieron el maridaje para estos 4 tiempos en conjunto con nuestra enóloga Laura Zamora. Laura Zamora es de origen de Baja California, sin embargo suma al Bajío, así como vemos el crecimiento de la industria vitivinícola y del enoturismo que ven auge. Ya tenemos más de 30 viñedos en el estado y Camino de Vinos es orgullosamente guanajuatense y orgullosamente vecino de Silao. Como bien lo mencionó la licenciada Jocelyn, bueno, Silao siempre ha sido un aliado estratégico, siempre nos ha apoyado desde el día uno en el que comenzó este proyecto, que fue hace ya 4 años, Silao siempre nos ha estado apoyando y este año no será la excepción. ¿Qué más tendremos en la fiesta de la Vendimia? Vamos a contar con barra libre durante 4 horas del vino de la casa adicional a los 4 vinos seleccionados para el maridaje. Vamos a tener varios espectáculos, espectáculo teatral, la pisa de la uva, también vamos a tener la pisa de la uva abierta al público. Quiero que sepan que el vino de manera industrial ya no se logra así, pero es muy padre, muy interesante vivir la experiencia de cómo se hacía anteriormente el vino. Vamos a tener esa pisa abierta al público. Vamos a tener también distintas catas, talleres, expositores, de modo que acerquemos lo que es ahora la industria enológica y no lo veamos como un tema del que únicamente hablan los que saben, porque todos nos podemos acercar a una copa de vino teniendo un poquito, un poquito de información que aquí les vamos a proporcionar de la manera más amigable posible. Vamos a tener también varios grupos musicales, tenemos para empezar una Big Bang Jazz, tenemos un maestro con su gaita y una flauta transversa. Vamos a tener también un grupo versátil, un mariachi, estudiantina y una orquesta de cámara con la que va a cantar, que va a acompañar el tenor Jorge López Yañez de un estado vecino, Aguascalientes. Vamos a tener también la, como les decía, la tradicional pisa de uva en espectáculo y no puede faltar como cada año nuestro espectáculo pirotécnico acompañado de música, de orquesta. Y este año tenemos una sorpresa que es un videomapping, un videomapping sobre, teniendo como lienzo el viñedo. Un videomapping se hace normalmente en una construcción, esto ya es muy difícil por todos los bordes que puede tener, alturas distintas, etc. Hacerlo sobre un lienzo natural, como puede ser un jardín, y en un parque es muy difícil. Hacerlo en las colinas de camino de vinos que tenemos detrás de nosotros, imagínense, es todo un reto, pero que vamos a tener aquí este próximo 3 de agosto. Vamos a tener también un menú trasnochado incluido y transportación incluida que va a partir desde León, que es una ciudad donde vienen, de donde nos visitan, nos visitan una gran parte. Y también tenemos convenios con distintos hoteles en Silago en los que tendremos la transportación incluida. Lo único que necesitamos es la reservación para que estén apuntados en la lista y entonces nosotros nos preocupamos por traerlos y por regresarlos con bien después del evento. Los esperamos entonces próximamente para más información de la vendimia. Puede ser a través de la página lavendimia.caminodevinos.com y con el hashtag en redes sociales, la mejor vendimia de México, que es aquí, Camino de Vinos. Gracias. 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 Gracias.